Bienvenidos a la guía para gestionar el proceso de homologación de fisioterapia en el estado de Nueva York. Sin lugar a dudas este es uno de los más importantes estados a los que las personas, bien sean inmigrantes latinoamericanos o españoles o de cualquier otra nacionalidad, pues optan. Fundamentalmente Nueva York es un estado importante e intercultural y ofrece muchas posibilidades tanto laborales como profesionales en el sentido económico y en el sentido asistencial. Por lo tanto vamos a empezar a hacer un pequeño esbozo de una guía muy sencilla que va a explicar los pasos fundamentales en el proceso. Bien, como requisitos generales lo más importante es que es un estado similar a otros en cuanto a los requisitos, vamos a pedir tres fundamentalmente. Por un lado es acreditar nuestro expediente académico en la agencia de acreditaciones, hay que hacer un inciso, lo volveremos. El segundo es un examen nacional y el tercero un examen de jurisdicción. El board de fisioterapia de Nueva York no pide en este caso hacer un acreditar tu nivel de inglés. No es necesario hacer el TOEFL ni mucho menos. Cosa bien diferente a lo que vamos a decir ahora. Me explico. En esta siguiente diapositiva podrán ver que las agencias son las habituales, pero aquí aunque lo pongo, se expone a determinar que la International Consulting Delaware, que es la ICD, no hace este proceso a pesar de marcarlo ahí. En el caso de Nueva York es un estado en el que principalmente es la agencia FCCPT la que hace las gestiones para la homologación de estudios. Esta es la más adecuada. Como norma general también hay que determinar que los requisitos estatales y de cada agencia, pues ya lo hemos dicho, estatales, acreditar tu expediente académico, examen de jurisdicción y examen nacional. Y en cuanto a la agencia, en el caso de la FSSPT, te van a pedir la prueba de inglés o acreditar tu nivel de inglés, fundamentalmente con el TOEFL. En cuanto a los costos administrativos de tasas, en torno a los 450 euros aproximadamente. Depende del dólar y el tipo de cambio que tenga con respecto al euro. Pero bueno, aproximadamente sería eso. En lo que es la IERF y la ICA. Sin embargo, en la FSSPT, el proceso es un poco más caro, llegando a los 800 dólares aproximadamente todo el proceso de envío de tasas. En cuanto a que hay que sumarle más, bueno, pues esto evidentemente, lo obvio, que es la traducción de la guía académica y los títulos. Que como he dicho en otros vídeos, lo aconsejable es hacerlo en nuestro país de origen porque suele ser más barato que realizándolo directamente en Estados Unidos. Como norma general, pongo el caso de que una guía académica en Estados Unidos corrarían aproximadamente 85 dólares por página. Y en el caso de España, pues estamos hablando de su totalidad de unas 650 euros aproximadamente. En torno a 200 páginas aproximadamente. ¿De acuerdo? En cuanto al examen nacional, hay que indicar fundamentalmente que es el mismo, sobre lo que en cualquier estado. Esto es una cuestión estatal. Pero bueno, repito, son 250 preguntas tipo test. Una sola es la acertada. De las 50 preguntas menos acertadas a nivel nacional se eliminarán del cómputo general. Por lo tanto, nos estaremos examinando de 200 preguntas. Cada pregunta vale 4 puntos, dando un total de 800 puntos en la máxima puntuación del test. Pero para pasar el examen, 600 puntos es suficiente. Hay que indicar que si vamos a sacar menos de 400 puntos, solamente nos van a dejar hacer el examen dos veces. Si después de dos exámenes no hemos sacado más de 400 puntos, aunque hayamos suspendido, nos mandan de nuevo a la universidad. Por lo tanto, aquí hay personas que piensen que se saca fácil el test, porque es verdad, que hay un test que entre 90, 93%, 94, 95% aproximadamente cada año varía un poco, lo sacan a la primera. Pero hay que recordar a la gente que el tema de estar nervioso, debe estar ante una situación nueva, pues posiblemente haga que nuestras capacidades cognitivas sean mermadas. Por lo tanto, hay que preparárselo correctamente. En cuanto al test de jurisdicción, bueno, el temario lo pone el Colegio de Nueva York, evidentemente. Y como siempre digo, hay dos partes, una de administrativa y protocolos. Y hoy paso a explicarlo. Administrativa y protocolos, ¿qué se refiere a esto? Vamos a ver. El Colegio de Fisioterapia de Nueva York expone que ante una patología concreta, supongamos el ligamento cruzado anterior, durante los primeros 19 días después de la cirugía, el fisioterapeuta haga un tratamiento estandarizado y armonizado que marca el colegio. Una serie de ejercicios y una serie de pautas. Esos son los datos que nosotros tenemos que conocer acerca de nuestro test de jurisdicción. Y un ejemplo de cuestiones administrativas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro también, que es que un fisioterapeuta puede atender sin prescripción médica a un individuo durante 90 días. Si pasan los 90 días y vamos a seguir dándole fisioterapia, entonces en ese momento nuestro paciente tiene que tener una prescripción médica para juntar a su expediente médico, evidentemente, me repito, y que sea una condición indispensable para poder seguir tratando el paciente. En cuanto al empleo, que aquí siempre vienen las dudas más razonables, vamos a ver. El empleo a día de hoy, 26 de octubre del 2020, por encima de 85.000 dólares hay 107 plazas vacantes. En el portal Indeed, eso no significa que existan muchas más, de hecho hay muchas más, de inferiores a 85.000 dólares. Concretamente, podemos estar encontrando entre 65.000 y 95.000 dólares. Si aplicamos otro filtro como el de 65.000, pues posiblemente nos pasemos a 400 plazas vacantes en este momento. En este caso, concretamente, que luego veremos en la siguiente diapositiva, podemos determinar que tiene otros beneficios. Son los beneficios por producción y los beneficios sanitarios. Beneficios por producción. Al inicio del año contable, las clínicas proponen un presupuesto que si se lleva a cabo y se gana más dinero del mínimo que ellos dicen, pues los fisioterapeutas o cualquier otro personal tendrán un pequeño agradecimiento, como se hace en día de los agradecimientos, con dinero. Y algunos podrán pagar 2.000, 3.000 dólares por ese excedente de producción. Y en cuanto a beneficios sanitarios, pues como digo, son los seguros médicos. Habitualmente en Nueva York son seguros que son completos, es decir, se encarga totalmente la empresa de pagarlo. Pero siempre habría que ver si tiene lo que se llama copay. ¿Qué significa el copay? Bueno, el copay no es más que una situación en la que el 95% de la factura la puede pagar, en este caso el seguro. Pero le exigen que el 5% restante lo pague, en este caso el enfermo. No es por porcentaje, realmente son por cantidades mínimas. Por poner un ejemplo, si un fisioterapeuta fuese al fisioterapeuta a recibir tratamiento, posiblemente con este seguro médico, pues tendría que pagar 10 dólares por sesión, en vez de los 90 que debería pagar lo habitual. ¿Vale? Es una pequeña cantidad que se pone. Y ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, que es un caso práctico, también buscado en la base de datos de Indeed USA, en la cual, evidentemente estamos hablando de Nueva York, y aparecen salarios entre 55 y 80 dólares por hora. Pues sí, multipliquen y les puede dar que al día pueden estar colgando 640 dólares por día. Esta, concretamente, tiene beneficios viáticos de producción, me refiero, y los viáticos son el transporte y puede ser de otra naturaleza, ¿de acuerdo? Y aquí pongo 85K, y la K es 85.000, para que lo tengan en cuenta el día de mañana cuando lleguen a Estados Unidos. Y bueno, la empresa que lo hace es la PAG New York, que como verán arriba, se es Physician Affiliate Group of New York. Esta la saqué, evidentemente, del Indeed. En un vídeo posterior, que voy a grabar más pronto que tarde, explicaré cómo se puede llegar a obtener toda esa información directamente desde el Indeed. Es un plazo muy sencillo. Pues bien, esperamos haber sido de utilidad, y en cualquier caso, si tienen alguna duda, pueden escribir al correo de administración, arroba pamax.info. Y en unos días, pues les estaré explicando las dudas que tengan y las aclaraciones al respecto. Pues muchas gracias, y nos vemos en otro momento. Chao. No era fácil para él, pero ahora que ha hecho un buen partido, creo que hay alguien...